Bueno, primero que nada, manifestar mi satisfacción ya por tener el gabinete completo, la Seremia de la Mujer demoró su nombramiento, pero finalmente tenemos a Constanza Valencia, que ha asumido el día de hoy, acabamos de tener una entrevista con ella, deseándole mucho éxito en una cartera que de por sí tiene que llevar adelante la política de este gobierno, del presidente Gabriel Boric, y hay que sacar adelante una importante agenda en términos de la agenda feminista que tiene el gobierno del presidente, y eso le deseamos el mayor de los éxitos a Constanza. Bueno, aquí hay que compatibilizar varias cosas, porque la agenda del Ministerio de la Mujer es bien transversal a otras carteras. Entonces, hay que ir potenciando la transversalidad que se tiene que dar en, por ejemplo, potenciar el trabajo digno en términos de tener un emparejamiento de la cancha en pos del trabajo femenino. Hoy día todos sabemos que hay desigualdades importantes en términos salariales, y no así en términos de la cantidad de trabajo que se realiza. Por lo tanto, hay una agenda importante que potenciar ahí transversalmente, y también trabajar en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer, ya que hay género, que depende de ese ministerio, en bajar los índices que nosotros tenemos como región de O'Higgins, en términos de femicidio y femicidio frustrado. Ahí también hay un trabajo importante que realizar y fortalecer nuestra región, dado que tenemos, como dije anteriormente, los índices, yo diría, a nivel nacional más altos en términos de femicidio y femicidio frustrado. ¡Gracias!